Muy buena familia, ¿qué tal estáis? Espero que estén muy bien. Yo voy a hacer una limpieza profunda. Pero muchacha, ella sigue el pijama con sus ojos maquillados, que se maquilló ella solita. Voy a usar dos paños de microfibra, esto para el polvo. El plumero, que me encanta este plumero porque te recoge muy bien las pelusas, te atrapa el polvo muy bien. ¿Yulieta, estás bien? ¿Yuli? ¿Estás bien? Y voy a barrer, a limpiar el suelo, quiero limpiar también la ventana, las lámparas de techo. Una limpieza bastante profunda, porque ya hace falta, así que es lo que voy a hacer hoy. Tengo aquí a mi ayudanta. Hoy está el día fresco, no está calentito, parece que va a llover. También es verdad que el fin de semana dijeron que iba a haber tormenta en la península, así que no sé si llegará aquí. Pero bueno, lo que voy a hacer es eso, ya desayunamos hace un ratillo y ella ha estado bailando, ha estado jugando, ha estado un ratito con ella y ahora sí me voy a poner ya al salón. Oye, pisco, ella siempre con el pelo suelto, no le gusta tener el pelo recogido. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás cocinando? ¿Estás cocinando? Bueno, y lo primero que voy a hacer es sacar todas las fundas del sillón, porque las voy a meter en la lavadora. Mira, mira, para que te vean el maquillaje. Mira cómo se maquilló ella sola. Ay, 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 qué guapa. Espera, mami. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. Mamá, ¿qué ha hecho así? ¿Me ha hecho así? ¿Qué le vas a enseñar? La comida. ¿Vas a hacer de comer? Ella está concentrada. Ella se pone a cocinar, se pone a hacer tartas, se pone a hacer zumos, té, helados, de todo un poquito. Mamá, quiero hacer un helado. ¿Vas a hacer un helado? ¿Tú qué quieres, mamá? Un helado de fresa. ¿Vale? Pero mami, mientras tanto vais quitando la funda del sillón, ¿vale? Así que a ustedes la voy a poner por aquí. Y les enseñaré un poquito porque no quiero que tampoco se haga muy pesado el vídeo. También quiero cambiar la funda de los cojines decorativos, poner este ya. Hacerlo ya un poquito más veraniego. Que ya estamos en junio 14, a mitad ya de mes, así que ya va tocando cambiar un poquito lo que es el sillón. Porque no voy a poner ni decoración ni nada. Así que me voy a poner al lío. ¡Suscríbete al canal! Voy a poner este spray, que es para tapicerías y alfombra. Aquí, ¿veis todas las manchitas que hay aquí en el sillón? En los posabrazos. Suelta, Julieta. Pues se lo voy a poner a todo. Y dejar que actúe unos minutos, un ratillo, en lo que voy limpiando las ventanas. Y ya después... Y ya después, pues con un cepillo con cerdas duras, le voy dando hasta quitar las manchas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Todo lo que había detrás del sillón. Y ya bien, lo que es lo que está por encima del zócalo. Y aquí está todo bien con el cepillo. Y así puedo estar tranquila, bien, le voy a usar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las... Hasta bichitos, polvo, tierrilla, de todo. Coge las telas de arañas y todo. Lo atrapa súper bien el plumero este, todo lo que es la suciedad. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, ya tengo todo recogido. A falta de recoger la cocina que acabamos de terminar de comer. Ya tengo a los niños en casa, Yonatan se está bañando. Y dentro de un ratillo quiero ir al Mercadona porque me hace falta papel higiénico, algo de fruta, yogures y el tema de los embutidos. Y nada más. Y hay alguna verdurita para hacer mañana con el pescadito, que voy a comprar calabacín. Y alguna verdurita más, zanahoria también quiero comprar. Y nada más. Así que, ahora me voy a poner con el lío de la cocina. Están secándose los forros del sillón en la secadora, porque esta mañana parecía que iba a llover, pero ahora acaba de salir el sol y es un calor terrible. Así que nada familia, ya quiero terminar ya con todo esto. Y ya después irme tranquila a lo que es al Mercadona. Así que, seguimos. Adiós. 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 Buenos días de Marte, familia, yo con esta cara, ahora me lavo la cara, me peino y nos vamos. Así que, a por el Marte. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Pues nada, yo aquí terminando ya de preparar las cosillas para llevarlas al cole. Les acabo de llenar unas putitas de agua y voy a meterle pues el proyecto de Paola que lo hicimos con cajas de quelo y de galletas, no, la caja de arroz y caja grande de quelo. El trabajo es reciclado. Brian y Paola, que vengan a buscar el agua. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿de qué? No, cuidado, se rompe. No, se toca. Me gusta este y este. Claro, venga, vamos a guardarlo aquí. Vale. Ese cumpleaños feliz. Para cole. Mamá, mirá, chachán. Chachán, qué bonito. Pues nada, son las ocho y media. En cinco minutillos salimos de aquí porque ellos entran a las nueve. Y nada, que empezar con el miércoles, que ya solo faltan días para que empiecen las vacaciones de verano, que lo estoy deseando. Ya terminaron todos los exámenes. Este es el último trabajo que lo tienen que hacer. Hola, chicas. Venido. ¿Qué haces tú con el móvil, mamá? Sí, quiero ver a las chicas. ¿Quieres ver a las chicas? Sí, con este. Hola, chicas. Aquí está la cámara. Está ella grabando con el móvil. Ay, Dios mío. De nada más que... Pues nada, que como os estaba diciendo, que ya faltan días para que terminen ya las clases. A ver si este veranito es mejor que el del año pasado. Y nada, y a ver, este año sí tengo ganas de ir pues a la playa algún día y dar paseíto y demás. Con precaución por el tema este del virus, pero sí hacer más cocinas. Aparte del proyecto que tenemos entre manos. Pero sí hacer cocinas este verano. Y a ver si nos podemos coger algunos días libres, ir a algún sitio, no lo sé. Estamos... Estoy mirando y yo voy ya mirando y si veo que se puede, pues ya yo empiezo a reservar desde ya. Porque si lo dejo para última hora, está todo súper caro. Y aparte lo tengo que hacer desde ya para que Jonathan se vaya organizando con el tema del trabajo. Que coja, yo qué sé, unos días, dos o tres días. Porque los autónomos no es como cuando eres empleado. Es que tienes tus vacaciones y cobras igualmente. Un autónomo si no trabaja no cobra. Así que tengo que hacerlo, mirarlo bien y a ver cómo lo hacemos. Pues nada, voy a ordenar un poco el salón porque yo no sé por qué. Pero mi casa siempre está hecha un caos. Siempre. Por más que la ordeno, limpia está, lo que está es, toda desordenada. Están los juguetes cuidados por el suelo, las mantas las acabo de doblar. Le dije a ellos que recogieron los juguetes, pero es que un desastre total. Así que nada, lo dejaré a ellos ahora en el cole. Volveremos nosotras a casa, desayunaremos. Y me encontré con el lío de la casa y ya después con el tema del almuerzo. Y cuando llegue, pues a lo mejor, si me acuerdo, porque yo tengo memoria de pez, os hablo un poquito de lo que hemos, del nuevo proyecto, de lo que hemos comprado. Para que os vayáis haciendo una idea. ¿Vale? Pues nada, lo voy a llevar a los pequeños colores. Arriba, pese a coger el culo, papá. ¿Qué me corta? No. No, no, no. Te ayudo, mamá. Estás ayudando a coger el plato para que no se caiga, ¿vale? Vale. ¿Ese manilla me estás ayudando? Sí. A ver, yo he parado, papá, mi mamá. Pues ya no se caiga el suelo. Vale. ¿Me vas a ayudar a atender la ropa? Sí. Vale. Soy de poner las papas todas en una montañita porque me da miedo de quemarme. Soy una cagona con el tema del aceite, pero bueno. Pues nada, aquí está la pequeña jam. ¿Estás tendiendo la ropa? Oh, oh. Oh, oh. Muy bien, gracias. A su manera. Pero bueno, le gusta ayudarme, así que ayude. La dejo, mirad. Colocó aquí la ropa, los calcetines y eso. Y lo va colocando ella y poco a poco. Nada, al final voy a hacer una tortilla, que es lo que toca hoy. Ensalada con tortilla de papa. Ya me puse a hacer la tortilla, son las 11 y 5. Y nada, que ya tengo todo hecho. Lo único que me falta es peinarme. Que desde que haga la tortilla me peinaré. Y ya estoy peinada ya. Y también os quería enseñar que, mirad, ya tengo esta pared pintada. Me falta esta, pero esta la haré cuando ya los niños terminen el cole. Y también tengo este trocito de aquí. ¿Por qué cuando terminen el cole? Porque las mañanas se me hacen súper cortas. Y después, por las tardes, pues aprovecho a estar allí con ellos. A estar como más tranquilo, más relajado. Está todo limpio, sí. Y mirad mis pelos. Tengo que peinarme. Y yo los quité ya de la academia de inglés. Le dije al profe que ya nos íbamos de vacaciones. También Paola, la profe de refuerzo, de clases de refuerzo, tuvo hasta el 30 de mayo. O 31 de mayo. No sé si era el 31. Y también lo decidí también por ese lado. Y bien. Se está complicando ella ahí. ¿Qué está haciendo? ¿No puede? No puedo con todo. ¿No puedes con todo? No. ¡Con la bala! ¡Cochina! ¡Sos tuyo! Sí. Dame, mami, cuelga esta. Y nada. Sí. Sí. Y solo porque me enfocó, me puso. Y me vaca porque me puso. Sí. ¿Aquí me pecho? Y nada. Ya no voy a hacer más lavadora. He hecho dos lavadoras hoy. No estoy usando la secadora porque la verdad que está el tiempo bueno. Tengo que ordenar el salón este. Que está medio ordenado, pero... Está medio ordenado, pero siempre se desordena. Siempre. Yo no sé por qué. Ah, no. Les había enseñado los cojines que había puesto en el sillón. Que solo puse dos. Uno alargadito y otro cuadrado. Y así es como lo voy a dejar. Con esos dos cojines. Esa ropa de Jonathan que se quitó esta mañana. Y esos son los cojines. Y voy a dejar estas dos mantitas. Esa que es como amarillita, color mostaza y esa blanca que son más de verano. Y esta montaña de aquí la voy a llevar para guardar. Aunque Jonathan me estaba diciendo que no. Que le dejara una de esas calentitas ahí. Porque cuando se acuesta le gusta estar más con... Taparse con una de esas que con esta que dice que son más frías. Y bueno familia. Os voy a hablar un poquito del tema de... Que hemos cumplido un sueño. Porque en el otro vídeo se lo dije. Que habíamos cumplido un sueño. Que estábamos súper contentos. Voy a quitar la camiseta de Jonathan para allá. Pero no os había hablado absolutamente de nada. De lo que podía hacer. Bueno. Para algunos a lo mejor puede que sea una chorrada. Pero para nosotros... Pues... Pues no. Es una ilusión que nos gusta. Que queríamos desde hacía muchísimo tiempo. Pero... No teníamos ni los medios. Ni había. Y no sé. Como que no era el momento. A finales del mes... Del año pasado. Pues... Ya íbamos como a rendirnos. En plan de decir. Bueno pues... Vamos a dejar de buscar. Porque todo lo que había era súper caro. Después no había nada en la zona donde queríamos. Y no. Llamábamos. Los que nos gustaban llamábamos. Y ya estaban vendidos. Así que decidimos pasar. Terminar con esta casa. Disfrutar de esta casa. Pero mi cuñada me llamó en enero. En enero. En enero. O a finales de diciembre. No me acuerdo. No. En enero porque ya los niños habían empezado el colegio. ¿Qué? Ya. Qué bien. Qué bien. Mirad cómo... Cómo... Cómo Julieta atendió los calcetines. Muy bien, Yuli. Perfecto. Chécala. Muy bien. Un besito. Gracias. Te peino, mami. Yo te peino. ¿Me voy a peinar? ¿Qué? Yo me trago las cohetas y tú te quedas aquí. Vale, mamá. Pero vete que voy a mirar las papas para que no se queden. Vale. No, mamá. Tengo que mirar las papas que si no no podemos lanzar la tortilla. No, porque... Chúcame. Escúchame. Sí. Yo trago las cohetas y tú te quedas aquí. Pero primero voy a poner... Saca las papas del fuego que se queman. Y ahora me pongo, ¿vale? Mamá. Sí, me pongo así. Y... Y me llamó mi cuñada, lo que les estaba contando. Y me dice, Pri, estoy en el mecánico tal. Y me acaba de decir que vende unos... Es un terreno, ¿vale? Lo que nos compramos es un terreno. Entonces, en la zona donde tú quieres estar, no sé qué. Yo cogí y le di el número a Jonathan. Ahí voy a coger la... Le di el número a Jonathan. Jonathan se puso en contacto con él. Él le dio el número de la persona que le llevaba a las ventas. Porque no era uno, eran varios. Y ya fuimos a verlo. Bueno, fue él a verlo. No le gustó. Y mientras hablaba con esa persona, él dice, no, es que a mí me interesa uno que esté aquí y tal, no sé qué, de estas características. Y esa persona le dijo, mira, pues están todos vendidos, pero este que está aquí es mío. Dice, no lo vendo a este precio, lo vendo más caro. Ellos dos llegaron a un acuerdo que cuando... Y yo, histerica perdida aquí en casa porque él fue a hacer todo ese trámite cuando salió de trabajar. En casa mandándole whatsapp, cómo va, cómo va, qué pasó, dime algo, que no aguanto más los nervios, estoy súper intrigada, tal. Y yo estaba aquí en casa con los niños. Y dice, bueno, yo voy para casa, el que nos querían vender bien, no le gustaba la zona, cómo estaba ubicado y todo el rollo. Porque ahí... Que no, que no, que no, que no le gustaba. Llegamos a un acuerdo con la persona que nos dijo que ella vendía su terreno, pero más caro. Y llegamos a un acuerdo y ya hoy por hoy es nuestro. Nos costó un poco, pero lo conseguimos. Es una señora súper amable, súper buena gente. Nos dio facilidades para el tema del pago porque nosotros no queríamos pedir créditos ni nada. Sino con nuestros ahorros pues pagarlo. Y fue lo que hicimos. Y nada, que tenemos un terrenito, familia. Que vamos a tener una casita, si Dios quiere, en el campo. Pero ya eso será... Empezaremos ya a movernos porque el mes que viene. Porque ahora, tú cuando compras un terreno o una casa, bueno, en este caso la casa pues ya te lo hace todo lo que es el banco. Pero el terreno es diferente porque le compras directamente a los propietarios y tú tienes que ir a la notaría para el tema de las escrituras. Te tienes que llamar para esas escrituras, pagar esas escrituras. Una vez que recoges las escrituras, tienes que irte a Hacienda para pagar una tasa. Y una vez que tengas eso, pues te bajas el registro de la propiedad. Y ahí ya después tienes que ir al ayuntamiento a pedir permisos para el tema de obras y todas esas cosas. Y es lo que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer ya. Ahora, el tema de remover la tierra, porque lo primero que queremos... Es perdonar que esté mirando para allá, pero que estoy poniendo las papas en la sartén. Y me concentro, que a veces me concentro y no sé ni lo que digo. Así que ya los permisos ya se han pedido, están en camino. Y lo que queremos hacer el mes que viene es remover la tierra, porque lo primero que queremos hacer es plantar. Queremos tener un pequeño huerto. ¿Por qué? Porque nos hace ilusión tener un pequeño huerto. Tener nuestros árboles frutales, nuestra verdurita, nuestras fresas. Yo creo que lo primero que voy a plantar van a ser fresas, porque en esta casa se comen muchas fresas. Y eso es una de las cosillas que queremos hacer. Y después nos queremos hacer una casita, pero es una casita... Va a ser una casita sencilla, en plan práctica. Y nada, pues mira que lo estamos deseando. Pero como le digo a Jonathan, que ya lo más importante lo tenemos, lo más difícil. Que nos costó un montón, porque es que los que nos gustaban ya estaban vendidos. Y los que nos gustaban, pues también se pasaban con el tema de los precios. Y nada, que ese es nuestro nuevo proyecto, que ya estamos deseando empezarlo. Y poco a poco... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me vas a hacer? A hacer la tienda. ¿Me vas a hacer una tienda? ¡Ay, qué guay! Así que bueno familia, voy a seguir con la comida. Y nada, que dejaré el vídeo hasta aquí, porque no quiero que se haga un vídeo más largo. ayer martes no grabé prácticamente nada porque fui por la mañana a buscar a mi madre después hice la comida pero estaba mi madre aquí así que solo os enseñé un poquito estamos muy pendientes a mi madre intentamos no dejarla sola nunca y si yo cuando no puedo bajar están mis hermanos si no estoy llamándola mandando whatsapp y eso pero siempre está acompañada y nada así que voy a dejar que siga Julieta peinándome poniéndome guapa y terminando de hacer la tortilla para después hacerla ensaladita y que nada familia que ya nos vemos el domingo este video lo subimos a mañana y ella ya se despide pues nada familia nos vemos un poquito así adiós 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 adiós